Música Siempre hay un consuelo, donde hay una pena Siempre hay recompensa, donde hay sacrificio Como aquel que lucha, con presón y empeño En cualquier terreno, en cualquier oficio Cuando hay descanso, un poquito de pena Mi madre, mi alma, que hacen cosas buenas No dejar mis ojos en las carreteras Y que Dios me para mí, de la mejor manera Trailero soy, trailero soy Trabajo contento, por donde yo voy Trailero soy, trailero soy Trabajo contento, por donde yo voy Soy el trailero y voy viajando Y muy contento en la caminar, voy caminando Soy el trailero y voy viajando Por donde yo voy viajando Soy el trailero y voy viajando Mi trailero y voy viajando Mi canción voy inspirando Soy el trailero y voy viajando Mis canciones voy viajando Trabajo contento, por donde yo voy viajando Trabajo contento, por donde yo voy viajando Soy el trailero y voy viajando Soy el trailero y voy viajando Y muy contento en la caminar, voy viajando Soy el trailero y voy viajando Por donde yo voy viajando Y muy viajando Mi canción voy viajando Y muy contento, por donde yo voy viajando Soy el trailero y voy viajando Por donde yo voy viajando Y muy contento, por donde yo voy viajando Soy el trailero y voy viajando Soy el trailero y voy viajando Soy el trailero y voy viajando XCV Ay, al parecer por donde yo voy viajando Una vez en la caminar Esmeralda Sé que estuviera L